¡Mierda, si está temblando en México, Oxlil! ¡Se fue corriendo! Lo vemos en media calle corriendo, así como por el comp. Si mantienes el alt y recortas la imagen con el click, puedes hacerlo más rápido que estar haciendo uno por uno, güey. Yo no soy streamer, yo no soy... ¡Ah, ah! Si me cuenta, pendejo, ignorante, estúpido. ¡Carepicha! ¡Animal! Yo te acuerdo que Saigon Petri compilita el video. A ver, gente, pero hagamos las preguntas verdaderamente importantes. ¿Qué personaje de Hora de Aventura se cogerían en orden de rareza? ¡Voy yo, puto! ¡Top, top 3! ¡Tranquitos, güey! ¡Vale, chavales, que han cambiado la imagen de la zarquera! ¡Ahora están más buenas! ¡Me acabo de enamorar! Bueno, Emilio, las imágenes... ¡Vale, chavales, que han cambiado la imagen de la zarquera! Y pasé un día de flojar en casa. Tanto así que hice el intento de conectar mi DS a Internet y funcionó. Y como la persona normal que soy, lo primero que busqué fue Gentai. Lástima que no puedo ver los videos, pero bueno, a una emergencia, me sirve. Cuando yo tuve mi 3DS, cuando tenía como 13 años realmente, este... De las primeras barras que hice fue buscar Gentai para ver si se veía en 3D. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué buscaría Gentai? O sea, para ver si se veía en 3D, güey, era un 3DS, madre. Es verdad, nunca me lo puse por eso. Es más, me acuerdo exactamente qué fue lo que busqué, por eso sí ya no lo voy a decir, porque para que este episodio no sea demasiado funado. Güey, porno del Grinch, dígalo nomás con confianza. ¿Se acuerdan que en ese entonces estaba la serie de Ultimate Spider-Man en Disney XD? Sí, me busqué Gentai de White Tiger, la verdad. ¿Por qué? ¡Qué envidia! ¿Por qué la vida es así? ¿Tan injusta? ¿Para qué me puse a estudiar 2 años japonés? Cuando por más que estudie, no pude acceder al intercambio para ir a estudiar a Japón. Quería empezar mi vida ya. Dejé mi vida de lado y toda la atención lo puse en este sueño que tenía. Pero no sirvió de nada. No sirvió de nada. Mientras que solo me toca ver y seguir soñando e imaginar historias que nunca me pasarán. ¿Por qué tenía que ser así? Yo también quería ir a vivir ese sueño. Ya me la jalé 6 veces seguidas de tanta tristeza. O sea, cada persona tiene su mecanismo de defensa, ¿no? Hay gente que toma, hay gente que se droga y hay gente que se mata a pajas. Se murió un familiar. ¿Por qué? No. Vengo a compartir una opinión impopular. No sé si soy el único que ve a la Nagatoro peruana. ¿Quién ve a la Nagatoro peruana? What the hell? Creo que es la de... Dame agua potable. Y es que me molesta ver que la gente le insulta por ser fea. He ido a todos sus eventos y a mí me parece muy hermosa como toda una diosa. ¿Cómo es el evento hentai? Mira, mira, o sea, mira, mira. Así como para darte un insight, porque yo he ido a ese tipo de eventos, lo admito, lo acepto. Porque tengo una amiga cosplay que me dijo, hey, me llevaron de invitada. ¿Me quieres acompañar? Jodi, pues, llégale. Llega, ok. Eres la barrera de Sims. O sea, tú eres como esa imagen del caballero con el escudo, trascultando así a las princesas. No, no, o sea, miren, o sea, no me lo voy a decir una cosa. En un evento hentai lo que hay es, este, bueno, evidentemente, gente veniendo mangas, este, DVDs. Y huele peor que un evento otaku normal. Tuve la dicha de tocar una nalga y no me he lavado la mano desde entonces. Y he estado tocándome con la misma mano. Solo pensar en eso me pone duro todas las noches. Me da coraje no poder ser yo quien insemine todas las noches y tener mi primera vez con ella. No aguante más a mi amor platónico que nunca me hará caso por ser feo, hijo. Ok, ahora tengo una pregunta. ¿Qué mierda es lo que está encima de la lápiz? Solo así podré sentir lo que es estar con una mujer tan perfecta como ella. Hola. Buenas tardes desde la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. ¿Cómo estás? Saludos cordiales. Eres una mujer muy hermosa y bella. Eres una diosa del amor de Facebook. No mames, señor. Es una imagen de un personaje. No sabes cuántos años tiene alguien en Facebook si la foto que tiene de perfil se la toma como así cerca al celular y no tiene ninguna expresión como... O sea, no sonríe ni nada. Hey, Kuki, con mi chivo no te vas a estar metiendo. A esta sección vamos a llamarle anécdotas de la persona más otaku de este podcast. Yo me he encontrado principalmente en Twitter, digamos, con gente que hace roleplay. Y como que medio se rolean entre ellos, como si fueran ese personaje. Este tipo de cuestiones me da sentir como, no sé, eso es lo que pasa cuando hay una enfermedad mental no tratada. Casi ocho horas viendo el live action de One Piece y me encantó. Esto es lo que llaman tener sexo. Me siento como si hubiera acabado de coger. Cansado, excitado y satisfecho. Bueno, chicos, pregunta seria. ¿En qué arco de One Piece es que sale este personaje próstata? A ver, editor, meta aquí uno de tus segmentos en cámara rápida. La siguiente imagen se explica por sí sola. No, 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 no. Hice un programa en el que introduces el grosor de tu pene, el largo y la profundidad final de tu novia. Y en base a sus datos Te dice que tanto la puedes complacer Por medio de un comentario Y un porcentaje Bienvenido al articulador de placer Ingresa los siguientes valores solo en números Interpretarán en centímetros automáticamente Ingresa el grosor de tu pene Tres Ingresa la profundidad marginal de tu novio Doce La puedes disfrutar un buen rato La vas a satisfacer un setenta y siete cero ocho Tres Cuatro por ciento Program finish ¿Bajo qué circunstancias uno se acerca a la novia de uno Y le dice Oye mi amigo Este Tiene la cuca para ver Cuando seamos adultos mayores de edad Viviremos la vida de un cuqueador ¿Saben por qué? Porque las adolescentes Hoy en día se enamoran de puro anciano con dinero Esto comprueba que efectivamente Nosotros tenemos la suerte De estar con la novia de un taco de turno Sin mencionar que por mucho Que por fin muchos de nosotros la vamos a poner por Wait what Solo tal vez Tengamos las No, 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 no No voy a leer eso No voy a leer eso Razones por las que Japón es mucho mejor que Latinoamérica Bullying en Latinoamérica Están ahí los ojos agarrando a alguien a patadas Bullying en Japón O sea Me encanta porque la imagen más precisa sería Bullying en Japón según uno Otaku de mierda Y esa imagen Y bullying de Japón de verdad A ver, mátate A ver, mátate A ver, puta, mátate Muchos otakus creen que Geninamente Japón es como un hentai O sea Es como que Vas a encontrar mujeres chichonas Así El bullying en Japón es una mierda O sea Es como de los países en los que es jodito O sea Pero baila Sí Me da asco Tipo los Los otakus Que literalmente creen que Que Japón es como Los putos animes Y que dicen No, es que sí Que es hentai Que voy a coger Y la huevada Es como que Cuando Si es que llegan a ir a Japón Si llegan a pisar Japón El golpe de realidad Que se van a llevar Es traumático De que la gente No tiene subtítulos Para un otaku Lo peor que pueden hacer En su vida Es ir a Japón La verdad No conociendo amor Porque está mi mano Te quedo a mi lado No importa si esto suena Algo de corse Si tú estás conmigo Nadie se ha podido Bala junto a mi estampa Sola Una vez más Ver 브랜�斯 Los otaku